Hola a mi queridísimo Géminis, bienvenido de nuevo a mi canal, hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal, antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Géminis que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible, si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz así que mi queridísimo Géminis, millones de gracias de corazón dicho esto, que es lo más importante para mi, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Géminis pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte esta lectura es para Géminis de Sol, Luna, Ascendente y Venus el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo por eso mi queridísimo Géminis es muy importante que también cheques la lectura de tu Ascendente para así poder complementar esta vamos a ver que energía se te va a mover durante esta semana una cartita para Géminis por favor ahí está en la mesa se nos queda encontrar un santuario y vemos ahí pues una torre en las montañas nevadas con vistas al universo al amanecer y te dicen abrirse a su fuente espiritual fíjate lo que te están diciendo mi queridísimo Géminis pues que te tienes que encontrar ese santuario ese santuario que vive dentro de ti que te tienes que abrir a esa fuente espiritual que emerge de tus emociones vale, esa es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana y en la base fíjate se nos queda anclarse y te dice Zambúllete, explora tus raíces fíjate que vemos ahí a la persona como está leyendo un libro bajo una sombra de un árbol maravilloso y como está el pajarito ahí pues mirando que es lo que hace pues como te viene a decir que te tienes que zambullir en esas emociones que estás sintiendo para encontrar ese santuario que vive dentro de ti explora esas raíces explora lo que tú quieres para así mirar hacia delante y abrirte hacia todo lo nuevo vamos a ver que nos quiere decir las cartas del talot para ti, una cartita para Géminis ahí está fíjate el caballo de copas una cartita para Géminis por favor ahí está la reina de espadas una cartita para Géminis por favor ahí está el cuatro de espadas una cartita para Géminis por favor ahí está se volteó el as de oros o de pentáculos una cartita para Géminis por favor ahí está y el caballo de oros o de pentáculos en la base se nos queda fíjate el tres de copas vale y vemos ahí la luna llena la luna llena el leo que acabamos de pasar ahora mi queridísimo Géminis esta carta del tres de copas maneja la energía de libra, cáncer y piscis y nos viene a decir pues que tienes que encontrar esa generosidad hacia ti que tienes que honrarte vale pues quizás tengas que pedir ayuda a otras personas para poder llevar a cabo eso y que tienes lo que te traigas entre manos y que tienes que compartir tus sentimientos lo que tú sientes mi queridísimo Géminis también te indica pues que te tengas que desprender de algunas cosas vale porque fíjate que empezamos la lectura de la mesa con el caballero o el caballo de copas vemos ahí cómo va con su copa lanzando corazones vale por todo el mar y te está diciendo este caballo de copas que tienes que ser romántico o romántica contigo que tienes que ser sensible que mirar en tu interior y valorar esa belleza que tienes dentro fíjate cómo se va riendo porque va soltando todo su corazón al mundo que tienes esas emociones intensas vale y que eres una persona persona de alma sensible también nos puede estar indicando que vas a recibir una propuesta amorosa o una declaración esta carta maneja la energía de Sagitario y fíjate cómo te le está dando la espalda a la carta de anclarse de zambullirse de como que tienes que explorar esas raíces eso es lo que tú sientes desde el corazón y mirar hacia adelante y no quedarte como anclado o estancado vale porque fíjate que luego seguimos con la reina de espadas esta reina es la reina más lógica más intelectual de toda la baraja esta reina maneja la energía de Libra de Virgo de Scorpio y de Acuario y nos recuerda un poquito a la justicia esta reina es una reina de decir la verdad es una reina ingeniosa es una reina de ser directa de que tiene mucha experiencia en lo que hace y que no tiene pelos en la lengua también nos puede estar representando a una persona mayor que hay en tu vida vale es como que tienes que abandonar ese autoengaño que te estás haciendo o esas fantasías en las que tú te estás moviendo en estos momentos y mirarte más las cosas desde el corazón porque fíjate como el caballo de copas le da la copa a la reina de espadas ¿no? como que te está diciendo que dejes de ser lógica o lógico y que te guíes por lo que tú necesitas porque fíjate que luego se nos queda el cuatro de espadas esta carta vemos ahí a la brujita pues como que está en un gran sueño de letargo y vemos ahí la luna menguante ¿no? como que está menguando que es la que vamos a entrar esta semana y te está diciendo esta carta que tienes que necesitas descanso necesitas meditar cómo vas a hacer todos esos proyectos que tienes entre manos ¿vale? también nos puede indicar pues que estás falta de energía que necesitas pues eso descansar y una recuperación como una sanación ¿vale? que te tomes tu tiempo para esa sanación y esa reflexión esta carta maneja la energía de escorpio y de tauro porque fíjate que luego nos sale el as de oros o de pentáculos y vemos ahí a la brujita como está dando su as al universo y el gatito pues está ahí bebiendo pues no sé de un cuenco con el infinito ¿vale? y mira cómo brilla el sol en esta carta es maravillosa el as de bastos o el as perdón el as de oros o el as de pentáculos maneja la energía de tauro virgo libra y capricornio y nos viene a decir pues que va a haber un comienzo los ases son semillas que vamos a plantar y que va a haber abundancia y prosperidad material para ti también nos puede estar indicando que te van a hacer una propuesta con mucho potencial y que vas a encontrar el éxito ¿vale? que van a venir muchas oportunidades y encuentros quizás encuentros con personas que hayan a tu alrededor y que te hagan pues ayudarte mejor dicho que te ayuden a llevar a cabo esa semilla que vas a plantar ¿vale? es como una carta de cumplir tus deseos y fíjate porque está mirando al 4 de espadas ¿no? como que le está ofreciendo esa semilla después de esa recuperación y se la está dando porque fíjate que luego nos sale el caballo de oros o de pentáculos y le está dando el oro al 3 de copas ¿no? al que compartas esas emociones esa celebración el caballo de oros o de pentáculos maneja la energía de tauro y de virgo y este caballo nos dice pues que las cosas es posible que vayan a ir un poquito lentas porque fíjate que no va volando va apoyando el pie en la tierra ¿vale? o sea no es como las otras que van como este como el caballo de copas por ejemplo que va por encima del mar ¿vale? pero no este está con el pie en la tierra es como que le cuesta más llegar a las cosas pero que al final las consigue él no pierde el objetivo ¿vale? es un caballo leal realista y un poquito testarudo testarudo perdón es como que tienes que tomar precauciones sí pero vas a llegar a lo que tú quieras conseguir vamos a ver que nos quieren decir las cartas del tarot para ti una cartita para Géminis por favor si esta lectura mi queridísimo Géminis te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que me dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos muy bien una cartita para Géminis por favor ahí está fíjate el caballo de copas el caballo de copas nos ha salido dos veces fíjate muy bien una cartita para Géminis por favor ahí está se volteó fíjate tu carta mi queridísimo Piscis la carta de los enamorados una cartita para Piscis por favor uy perdón Géminis tu carta mi queridísimo Géminis vale no sé por qué me ha venido un Piscis a lo mejor un Piscis es importante en tu vida aparece en tu vida en estos momentos no lo sé o quizás que después de febrero pues vamos hacia el mes de Piscis vale pero no es tu carta mi queridísimo Géminis la carta de los enamorados y fíjate que ya salió otra y es la carta de el juicio dos arcanos mayores nos han salido para ti mi queridísimo Géminis en la base se nos queda fíjate el as de espadas ya nos han salido dos ases el as de oro y el as de espadas para ti mi queridísimo Géminis esta carta el as de espadas maneja la energía de Capricornio esta carta nos viene a decir que va a haber un desafío en tu vida una nueva idea pero que esa nueva idea la vas a tratar con profundidad esa situación la vas a hablar con claridad vale porque nos puede también indicar algunas situaciones complicadas que se te presenten en tu vida pero con la comunicación clara que tú vas a dar vas a llegar a esa justicia y vas a agarrar todo ese valor para seguir trabajando y seguir hacia delante vale porque fíjate que le está dando la espalda al 3 de copas como que tú eres capaz de hacer eso y mucho más vale porque así vas a encontrar como que te vas a tener que desprender de muchas cosas y lo vas a hacer pues con esa comunicación clara con esa fuerza mental con ese valor y esa justicia que vas a hablar con mucha claridad y mucha profundidad sobre esa situación porque fíjate que nos ha salido dos veces el caballo de copas vale mi queridísimo Géminis caballo de copas con la reina de espadas nos viene a indicar como te he dicho antes este caballo es el caballo más amoroso de las cartas del tarot y maneja la energía de Sagitario es romántico es un alma sensible es un poeta un romántico es un eterno enamorado o una de dos o vas a recibir una declaración o una propuesta amorosa o también nos puede decir que tienes que mirar en tu interior y valorar esa belleza que hay dentro de ti vale que ser más sensible contigo y más considerado a la hora de tomar esas decisiones porque fíjate que está mirando a la carta de los enamorados y la carta de los enamorados es tu energía no la de Piscis perdóname por lo de antes Géminis nos sale con el 4 de espadas mi queridísimo Géminis o sea esta carta maneja pues eso maneja tu energía y nos viene a decir pues que vas a tener una conexión fuerte con alguna persona por eso está mirando el caballo de copas a tu carta mi queridísimo Géminis nos viene a decir pues que tienes que a lo mejor equilibrar esos valores que tú tienes que vas a tener libertad de acción o que alguien se va a cruzar en tu vida o en tu camino por eso te digo que va a haber relaciones va a haber amor mucho amor pero tienes que hacer esa reflexión y esa pausa ¿no? como ese descanso para encontrar todo ese amor que va a llegar a tu puerta o que quizás el amor que tengas que darte tú a ti mismo o a ti misma porque con el as de oros y el caballo de oros o de pentáculos se nos queda la carta de el juicio y vemos ahí cómo está el ángel pues levantando a la gente de su letargo y esta carta nos viene a decir pues que vas a tener nuevas aptitudes y nuevos conocimientos que vas a encontrar la plenitud y esa liberación con esa semilla y ese caballo que las cosas van a ir lentas sí pero que al final vas a encontrar esa liberación mi queridísimo Géminis ¿vale? que va a haber como un renacimiento una absolución en tu vida vamos a ver qué nos quieren decir tus ángeles tus guías el universo una cartita para Géminis por favor ahí está muy bien una cartita para Géminis por favor si esta lectura mi queridísimo Géminis te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos muy bien una cartita para Géminis por favor ahí está se volteó y en la base fíjate nos sale la carta de el amor qué bonita carta y te dice identifica a todas las personas formidables que te rodean pues fíjate que a lo mejor hay una persona pues que sí que se te va a declarar amorosamente y que tienes que ver ese amor que hay alrededor o sea que hay dentro de las personas que tienes a tu alrededor mi queridísimo Géminis vale no sé si hay una persona que se te declara por favor déjamelo en comentarios a ver si esa persona llega y estoy equivocada con la lectura o no también te os puede decir pues que al mismo tiempo que identificas el amor de las personas que hay a tu alrededor identifica tu amor propio lo que tú quieres lo que tú sientes porque con el caballo de copas y tu carta los enamorados nos sale el aprendizaje y vemos ahí pues como un castillo de cartas y te dice aprende de todo lo que vives en este mismo en este mismo momento te sentirás fortalecido o fortalecida y seguro o segura o sea tienes que aprender de todo lo que estás viviendo en estos mismos momentos o en estos meses que vamos a entrar aprende de ello porque así te vas a sentir tan fuerte tan seguro de ti para así poder adentrarte y llevar a cabo todo lo que tú tengas entre manos como es la carta del cuatro de espadas como que necesitas descansar recuperarte meditar esa situación y así salir fortalecido o fortalecida y abrirte a esa fuente espiritual para encontrar tu santuario mi queridísimo Géminis después pues de quizás hablar claro las cosas expresar lo que sientes con claridad con astucia con tenacidad vale porque con la carta de los enamorados y la carta del juicio de esa liberación ese renacimiento esa llamada hacia el interior esas nuevas actitudes nos sale la ley de la atracción y vamos ahí a un yo-yo con el yin y el yang las dos energías y te dicen atraes hacia ti todo lo que te sucede en la vida con lucidez observa el poder de esta fuerza fíjate lo que te están diciendo las cartas que es verdad que somos unos imanes para el universo vale que nosotros atraemos pues todas las cosas que vienen hacia nosotros en esta vida por eso hay que es muy importante saber cómo piensas y cómo te expresas vale porque como tú sientas y cómo te expreses atraerás más de ello si tú sientes carencia atraerás carencia si tú te sientes triste atraerás más tristeza vale sí que es verdad que hay cosas que vienen por sí solas y que no las atraemos como pueden ser discusiones discordias arreglos de papeles papeles legales bueno esas cosas que no las atraemos nosotros pero que hay que hacerlas de verdad pero si tú esas cosas las realizas desde un punto de vista diferente desde el corazón vale pues las cosas como que se solucionan antes no desde la guerra es mi consejo y yo creo que lo que te viene a decir pues que si tú quieres atraer toda esa prosperidad toda esa alegría todo ese amor a tu vida vale toda esa liberación pues que tienes que pensar en ello y sentirlo y verás cómo te llega y te sientes más fuerte y más seguro o segura de tus actos mi queridísimo Géminis una cartita para Géminis por favor ahí está en la base se nos queda fíjate el arcángel Samuel y te dicen el ser amado yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espiritual fíjate mi queridísimo Géminis pues que quizás sí que vaya a aparecer esa persona en tu vida porque ya el arcángel Samuel nos está diciendo pues que te está ayudando con esa alma gemela espiritual pero vamos a ver puede ser que sea una persona física o también puede ser que te esté diciendo que te va a ayudar con tu amor espiritual porque aquí te están diciendo que te abras a tu fuente espiritual y aquí te está diciendo que él te ayuda a relacionarte pues el corazón y la mente con tu alma gemela espiritual no sé yo ahí lo dejo a cada uno le resonará como como en este momento lo necesite porque con el aprendizaje y la ley de la atracción nos sale el arcángel metatrón vemos ahí como está con unos niños y te dicen niños índigo y cristal tienes un vínculo con los niños especialmente poses el don de ayudar a los infantes sensibles pues quizás lo que te esté diciendo o bien que sí que tienes ese vínculo y te gusta rodearte de esos niños porque los niños son muy inocentes y no no conocen aún todas las preocupaciones de este mundo vale y ellos lo ven todo como mucho más fácil con mucha más claridad y a lo mejor te está diciendo que te rodees de esos niños o quizás también te pueda decir que mires a tu niño o a tu niña interna y que mires lo sensible y lo buena que es vale mi queridísimo Geminis así que yo por lo que veo aquí en la lectura sí que es muy probable que necesites descansar aclarar tus ideas es probable que una persona llegue a tu vida que vas a implantar semillas de mucho éxito semillas que te van a llevar a expandirte a moverte nos han salido dos caballos de copas como que tienes que darte mucho más amor o que quizás vayas a recibir una noticia amorosa pero yo creo que va más con que sientas más a tu corazón y tengas y le des tanto amor como así ves el amor que te dan las personas de tu alrededor que las cosas van a ir lentas sí pero que se van a llegar va a llegar ese renacimiento y esa liberación va a ser una llamada hacia tu interior vale mi queridísimo Geminis así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían decirte si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo te agradecería que le dieras a un like te suscribieras y no te olvides de darle a la campanita para que Youtube te avise de todos los nuevos vídeos que vaya subiendo al canal si así lo deseas compártelo con quien tú creas que lo necesite lo que no haya resonado contigo pues mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento si deseas apoyarme en el canal debajo del vídeo hay un pequeño corazoncito donde dice gracias me puedes donar en caso de que así lo deseas o lo sientas millones de gracias mi queridísimo Geminis te envío muchísima luz para que agarres toda esa fuerza te recuperes llegue ese amor te levantes de tu letargo encuentres esa liberación te aclares las ideas y encuentres toda esa fuente que hay dentro de ti espiritual y que atraigas lo que tanto deseas que pases una feliz semana nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.